Hola a todos, soy Lucía Jiménez del Museo del Muguete y aquí con mi hijo que está en la cámara voy a mostrarles algunos coleccionables libros para mí esto es una cosa que me ha gustado coleccionar, son libros en español en este caso pues libros infantiles, pero traen muy resumido las películas es una buena opción si no alcanzas a hacer el maratón de las películas entonces están estos libros y el próximo 19 de diciembre vamos a estar en el Calima a las 2 pm, digo vamos a estar, no que yo lo organice sino una encuentro allá de fanáticos de Star Wars seguro vamos a ir con nuestros disfraces y todo eso y ahí mismo en el Calima encuentran en Dislectura, ahorita hay una feria de libros que fue donde terminé de conseguir esto, no tengo ninguna conexión con Dislectura sino que ustedes como fanáticos de pronto les puedan gustar y allá van a conseguir todos estos libros y esto, esta es la historia de la primera trilogía de George Lucas la primera trilogía original de George Lucas con los conceptuales de Ralph McQuay entonces es un libro muy, muy bonito me hubiese gustado pues que fuera todo el texto, todo el texto no sino todas las, solo las imágenes pero pues el texto que lo acompaña no sobra y pues son unas imágenes increíbles la verdad no quiero mostrarles más pues porque se perderían de la oportunidad de tener este libro tan bonito tan bonito y en un formato tapandura y todo bueno, nos vemos el próximo jueves 19 a las 7 pm y pues lleven sus disfraces, chao chao amiguitos del museo